Con la firma del Memorándum de Entendimiento para el periodo 2023-2027, los jóvenes de ambos países estrecharon lazos de amistad y reafirmaron compromisos con el desarrollo de los pueblos y sus generaciones continuadoras de importantes victorias. Con esos antecedentes, el acto que celebramos hoy prescinde de toda formalidad y encarne un deber de los jóvenes comunistas de ambos pueblos, de ser fieles continuadores del legado de los líderes de ambos procesos revolucionarios. Cabe señalar que estamos ante el primer acercamiento entre las organizaciones juveniles de ambas ciudades, marcados por la agüencia expresada en puntos de interés común, como las buenas prácticas participativas, la innovación, la ciencia y el protagonismo juvenil en función del desarrollo. Representantes de la Unión de Jóvenes Comunistas de La Habana y la UJC de la ciudad de Ho Chi Minh, en ameno intercambio se pronunciaron por incrementar las actividades de cooperación con la isla, desde las inversiones, el comercio, el turismo, la salud y educación, y en otros escenarios para fortalecer el quehacer de las organizaciones juveniles. En Vietnam, potencialmente en la ciudad de Ho Chi Minh, siempre coexistirá el inmortal dicho del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Por Vietnam, Cuba está dispuesta a donar su sangre, y aún así se está esforzando día a día por desarrollar una amistad especial y sostenible entre la juventud y el pueblo de ambos países. Además, también son ciudades heroicas, superando con firmeza los altibajos de la historia para contribuir a la causa de la lucha por la independencia nacional y el socialismo, por la felicidad del pueblo y el desarrollo del país. El acuerdo fue la conclusión del primer foro de Juventud Ho Chi Minh y la UJC de La Habana, que como parte de su programa por varios días en la ciudad, incluyó visitas a lugares emblemáticos como sitios de interés público, económico y social. Bárbara Deas, Trobajo, para el Canal Cubano de Noticias.